Feliz viernes, último día de este dos mil veintiuno y vaya que con un panorama de escasa nubosidad y ambiente caluroso en buena parte del territorio nacional. Seguimos con estas altas temperaturas que de hecho se acentúan el día de hoy, sobre todo en el noreste del país, con valores por encima de los treinta grados. Sí, tenemos un sistema de baja presión que avanza a través de puntos del noroeste y norte, en donde sí se reportan algunas precipitaciones. Fuera de eso, pues el resto del territorio nacional sin mucho que mencionar. Vemos este sistema de baja presión avanzando a través del noroeste y posteriormente hacia la Unión Americana. Nos vamos a los detalles de Ciudad de México. Hoy viernes treinta y uno de diciembre llegamos a los veinticinco, cielo totalmente despejado y se descarta la presencia de lluvias. Sábado ocho con veintiséis despejado y domingo parcialmente soleado, mínima de diez, máxima de veinticinco. En Monterrey treinta y uno, soleado y cálido, ya le mencionaba, las temperaturas en el noreste pues bastante elevadas. El sábado parcialmente soleado, mínima de diecinueve, máxima de hasta treinta y seis, sumamente caluroso. Esto antes de la llegada de un frente el domingo que va a generar que la temperatura, después de alcanzar el valor máximo que va a ser de diecisiete grados, nada más, por la noche se esperan ocho grados, frío y viento fuerte. Guadalajara veintiséis, cielo despejado, sábado siete con veintisiete y domingo ocho con veintiocho y escasa nubosidad. Este es el reporte, me dio gusto saludarlos, yo les deseo que sigan pasando excelente viernes.